Bienvenidas y bienvenidos a Bienvenidos a su programa a vivir mejor a través de su canal UCR, iniciamos esta segunda temporada, soy María del Maris Aguirre y mi compañero Pablo Montero, muchísimas gracias por acompañarnos durante estos próximos 30 minutos Y es que definitivamente Pablo el tema de hoy se las trae porque es el tema del cáncer y para ello contamos con la presencia del especialista que más adelante lo vamos a presentar De momento si queremos introducir este tema para que usted amigo televidente y amiga televidente pueda compenetrarse más porque es el tema del cáncer Bueno si, según el plan nacional para la prevención y el control del cáncer en los años 2011 al 2017 Se apunta que el cáncer para los años 70 todavía era la cuarta causa de mortalidad en el país No obstante en estos días ya es la segunda causa de muerte en Costa Rica Existen muchas dudas de por qué aparece, cómo se puede controlar y bueno es por eso que hoy hablaremos acerca de aspectos generales como nos contó María del Mar sobre el cáncer Y son muchísimas las inquietudes, pero qué le parece entonces también si usted desde ya va anotando también esas preguntas Va sacando ese libro o ese cuaderno que sea definitivamente esa hoja de vida para que usted pueda aprender estas recomendaciones y los conceptos que nos trae el especialista Pero también antes de seguir con esta conversación que ni siquiera ha iniciado vamos a escuchar parte de este material, de este proceso que hemos realizado para aprender juntas y juntos sobre lo que es el cáncer Veamos Hola amigos y amigas de Vivir Mejor, en esta ocasión la señora Victoria Ross, presidenta de la Fundación Contra el Cáncer, Ana Ross, nos comenta acerca de los cuatro mitos del cáncer que ellos desean combatir y cuál es la verdad detrás de cada uno de ellos Los mitos relacionados con el cáncer, el primero es que no se puede hablar del cáncer, cuando la verdad es que hablando del cáncer hacemos muchísimo para informar a la gente, para educarla Y para eliminar todas las barreras que hay culturales relacionadas a una perspectiva negativa en relación con la enfermedad, podemos ir rompiendo también el mito relacionado cáncer con muerte Y mientras rompamos esa parte de comunicación vamos mejorando el paradigma en general El segundo es que no existen síntomas en el cáncer La verdad es que sí es cierto que muchas tipologías de cáncer no presentan sintomatología al principio Sin embargo hay otras que sí, simplemente estar alerta y por supuesto estar consciente de todos los factores de riesgo personales para saber cuándo hay que hacerse los exámenes y de qué síntomas hay que estar alertas El tercer mito es en relación con que no hay nada que se pueda hacer en relación al cáncer Y sí hay cosas que podemos hacer con el cáncer La Organización Mundial de la Salud dice que hasta un 40% de los cánceres que se detectan pueden ser prevenibles Y otro 30% podrían tener mejor pronóstico si se detectaran antes Que significa que hay muchísimas acciones estratégicas que nosotros podríamos hacer en términos de estilos de vida saludable Mantener un peso adecuado, buena nutrición y manejar factores de riesgo controlables Y además saber cuándo tenemos que hacernos los exámenes de acuerdo a nuestro riesgo individual El cuarto mito es que no tengo derecho a recibir atención de cáncer La verdad es que todos tenemos derecho a recibir una atención adecuada y a tiempo en relación al cáncer Y bueno, parte de nosotros está en tener esa vigilancia con nuestro propio sistema de salud Para que el sistema pueda canalizar adecuadamente y a tiempo los diferentes casos y en los diferentes estadios en que los encontremos Usted se mantiene informado aquí en su canal UCR y en su programa Vivir Mejor Este día estamos conversando con el doctor Valentín Rojas Montoya Él es cirujano oncólogo del Hospital San Juan de Dios Y director del posgrado de cirugía oncológica de la Universidad de Costa Rica Y doctor Rojas, le agradecemos mucho su gentileza, su tiempo por estar aquí Muchas gracias Y bueno, definitivamente doctor, que hicimos un sondeo Y entre estas preguntas que venían de varias personas que logramos capturar ahí Nos decían, por ejemplo, ¿qué es el cáncer? Yo quiero saber todo de lo que es el cáncer Entonces doctor, yo creo que sería muy propicio iniciar por lo básico ¿Qué es el cáncer? El cáncer es una enfermedad crónica, muy devastadora En la cual se ha declarado como emergencia mundial Y es un problema de salud pública en este momento Las enfermedades, a medida que vamos desarrollando como seres humanos Vamos creciendo más y vamos viviendo más A diferencia de los niños que van cada día son menos Entonces, este tipo de enfermedades son enfermedades crónicas Las cuales aparecen en la mitad de la vida Entre los 60 y los 70 años de edad del ser humano Costa Rica es un país privilegiado Con el sistema de salud que hemos tenido Tenemos la sobrevida prácticamente por encima de los 80 años Pero uno de los flagelos que ataca al mundo Nos está atacando a nosotros Y es esta enfermedad denominada cáncer Ahora bien, doctor, ¿cómo se produce? ¿Verdad, Pablo? Porque ha sido como también una de las inquietudes que hemos tenido A lo largo también de la elaboración de estas preguntas Decíamos, bueno, ¿cómo se produce? Y también de la incidencia Porque vemos que, por ejemplo, en la zona de Cartago Hay mucho cáncer gástrico Para citar un ejemplo El cáncer tiene que haber un efecto causal El ejemplo más típico que se maneja en el mundo Es el tabaco El hábito de fumar produce alteraciones a nivel de la célula Y la célula normal sufre un ciclo En el cual, digamos, se reproduce, crece y muere En determinado momento El causal, en este caso, los carcinogénicos De la nicotina rompen la célula Reorganizando esta misma Y haciendo una nueva célula Que se va a convertir en un tumor O una célula tumoral Una célula cancerosa ¿Qué otros factores son importantes de considerar Que podamos tener en cuenta? Dentro de los factores de riesgo Los más importantes son los hábitos Tenemos el cigarrillo, el alcohol Dentro de los factores de riesgo Tenemos nuestro trabajo Personas que trabajan, por ejemplo, con Tinciones Y con asbestos, por ejemplo Que van a servir como aislantes Producen cáncer de pulmón Las anilines producen cáncer de vejiga El alcohol nos va a llevar a producir cáncer de hígado Y el tabaco y el alcohol potenciados Nos van a dar tumores en el labio En la lengua En el tracto digestivo Como es el esófago El estómago, el colon Y en la mujer, principalmente el cervix Porque los benzopirenos de alto peso molecular Que tiene el tabaco Potenciados con el alcohol Van a producir la ruptura celular Y nos van a dar cáncer a ese nivel también Otros factores de riesgo importantes son La obesidad La falta de ejercicio Y uno de los más importantes actualmente Es nuestra dieta ¿Y qué pasa también con la herencia, doctor? En caso de cáncer de mama, por ejemplo En cuanto a la parte genética Se ha visto que solo un 5% De los tumores tienen esta carga Entonces, y para que esta carga funcione Tiene que haber un causal Que la vaya a determinar Por ejemplo, en cáncer de mama Tenemos el BRCA1 y el BRCA2 Que una famosa actriz Se acaba de hacer la cirugía profiláctica Porque esos marcadores le dieron positivos Estos marcadores genéticos nos dicen Si familias predeterminadas Van a sufrir cáncer Entonces, si podemos hacer una prevención Del cual hablaremos más adelante Bueno, y si es cierto Que hablaremos más adelante Por ahora vamos a nuestra primera pausa Del programa Y continuamos dentro de poco Con Vivir Mejor Gracias por continuar con nuestro programa Vivir Mejor Le recordamos que el día de hoy Estamos con el doctor Cirujano Oncólogo El especialista en cáncer Del hospital San Juan de Dios El doctor Valentín Rojas Hablábamos un poco doctor Acerca de la importancia También de la genética En esto del cáncer Pero bueno ¿Qué tanto peso tiene la genética Para determinarnos a nosotros Con respecto al cáncer? En los estudios recientes Solo un 5% de la carga genética Va a incidir en esa enfermedad Prácticamente para que la genética Se manifieste Tiene que haber un agente causal Entonces Y esos son nuestros hábitos Y todo lo que tenga que ver Con lo cotidiano Nuestros hábitos alimenticios Nuestra higiene Y sobre todo El deporte Todo conlleva A una mejor calidad de vida Y mejor salud También me surgió otra inquietud Doctor Que es por ejemplo En cuanto al tumor benigno Y maligno Que es algo que se habla mucho Y la gente se asusta demasiado Cuando escucha tumor Tan solo la palabra tumor Sería importante que usted nos explique Sí Tumor significa masa Una 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 protrusión Ya sea Una protrusión benigna O benigna El tumor en sí Es lo que le da el nombre A tumor Entonces hay tumores benignos Que son masas Por ejemplo En la mama Tenemos los fibroadenomas Que son Tumores benignos Que Se pueden comportar Comportar Digamos Muy agresivos Por el crecimiento No Por el No porque son Enfermedades cancerosas Entonces Es bueno saberlo Que hay Tumores benignos Y hay tumores malignos Los tumores benignos Los malignos Son los que van A empezar A desarrollarse Como tal Y a medida que van creciendo Se van haciendo potencialmente De Más malignos Digámoslo así Para que se entienda Van A medida que crecen Van A dar Atacar Tejidos Vecinos Órganos vecinos Y se van a empezar A ir por la sangre A colonizar Otros órganos Como el hígado El cerebro O otras partes Del cuerpo Que se llaman Metástasis Doctor Bueno Algo muy importante En lo que pienso A muchas personas Es bueno Hemos visto muchos casos De gente joven Que realiza ejercicio Se alimenta bien Pero de repente Pues se le diagnostica Algún tipo de cáncer Que signos Que síntomas Empieza a sentir Esa persona Que tiene una buena alimentación Hace ejercicio Está joven Y de repente Algo pasó Desgraciadamente Con solo la palabra Cáncer Ya sabemos Que estamos Ante un asesino Silencioso Que nos acecha Constantemente Hay Factores Predisponentes Que tenemos Todos los seres humanos Como le decía El El viraje De una célula normal A una célula maligna Se nos puede presentar A cualquiera De los que estamos Aquí presentes Doctor Y también hablando De estos signos Que señalaba Ahora Pablo Porque es importante También hacerse Los chequeos Constantemente Yo creo que a veces Nos descuidamos Y cuando ya vamos A la consulta Es cuando ya estamos Realmente ante una situación Que es difícil De ir resolviendo Y quisiera entonces Que usted nos comente Al respecto Esto es uno De los temas Más grandes Que existen En salud pública Y es una tarea Para el Ministerio de Salud Que es la prevención En la prevención Entramos en la parte De cuidar A nuestra población Con programas Y control Para evitar el cáncer Creo que El actual Lo que acaba de mencionar El compañero Está para el 2017 Este mismo Habla de los hábitos Por ejemplo El hábito de fumar Es uno de los primeros Que se ha demostrado Actualmente Que produce cáncer Ok Entonces Lo que tenemos Que entrar En la parte De prevención Es hábito De fumar A nivel escolar A nivel secundario Y el consumo De alcohol La El insistir En la parte De lo que es El ejercicio Y el consumo De grasas Por ejemplo Las parrilladas Donde La carne Asada Y como Conservamos Los alimentos En épocas pasadas Salados Traían Contaminantes Que se llaman Nitrosaminas Que entran a la célula Y se convierten En nitritos Y nitratos Que van a romper La célula Y va a producir La célula cancerosa Eso por ejemplo Para el cáncer De estómago Yo creo que ahí Es donde debemos Trabajar En la parte De prevención Y de Cuidado De nuestros Pacientes Bueno En cuanto a Opciones De tratamiento Doctor Generalmente Que podríamos Mencionar Para la gente En casa Antes de Entrar En lo que es Tratamiento Creo que Deberíamos Meternos Y analizar Para que la gente La llevemos De la mano De lo que era Prevención Y lo que es Detención La detección Temprana Yo creo que Es el punto Álgido De los De los Gobiernos Y de la parte Gubernamental Y no gubernamental Ahí es donde Tenemos que Hacer Tamizajes Tratar de Encontrar Los tumores En las fases Iniciales Por ejemplo Con endoscopías Después de los 40 años El Papanicolado En pacientes A partir De los 23 años Cada 3 años El El Disminuir Buenas Campañas Para Que Incidan En la parte Del hábito Del El fumado Y La detención Temprana Es lo que Nos va a llevar A que un tratamiento Vaya a funcionar Adecuadamente Detectando Los tumores En etapas Tempranas Tenemos hasta Un 95% Sobrevida A partir De que El tumor Pasa A un mediano Tamaño Digamos que Puede bajar Hasta un 70 Un 50% Y en etapas Ya avanzadas Del cáncer Tenemos una Sobrevida A 5 años De 25 O 15% Creo que Con ese ejemplo Podemos Manejarnos Para que la gente Entienda Que importancia Tiene la detención Vamos a hacer Otra pausa En esta conversación Doctor Porque definitivamente Que han surgido Muchas inquietudes Y aquí Pablo Ya estamos maquinando Más de las consultas Que tenemos Entonces queremos Que usted amigo Se quede siempre En sintonía De su canal UCR Y ya regresamos Con más Gracias por continuar Con su programa Vivir Mejor Aquí en su canal UCR Continuamos hablando Acerca de los aspectos Del cáncer Que rodean Al cáncer Y ya iniciamos También hablando De que es el cáncer Generalidades Y nos gustaría También profundizar Más con el doctor Valentín Rojas Que muy gentilmente Nos acompaña Doctor Hablábamos anteriormente Cuando antes de irnos A la pausa De los tipos De cánceres Que habían Y demás Pero yo creo Que sería conveniente Yo le decía Que estábamos maquinando Las preguntas Insistir O retomar El hecho del tabaco Del cigarrillo Porque usted Lo ha manejado A lo largo de esta conversación Ha sido el hilo conductor Y sería importante Entonces ¿Por qué el cigarrillo? ¿Por qué hablar siempre De eliminarlo De nuestras vidas? La Organización Mundial De la Salud Acaba de Incluir La dependencia Del tabaco Como una afección crónica En la sección Correspondiente A trastornos mentales Es una adicción Y se han ganado Grandes juicios Internacionales En este momento Por el consumo Del tabaco Y está demostrado Que produce Cáncer de pulmón Aparte del cáncer de pulmón Produce Afecciones respiratorias Muy importantes Que conllevan El deterioro De la salud O la definición De salud Como tal Y no de enfermedad Pasando de un paciente sano A un paciente enfermo El tabaco Se ha demostrado Que produce El 30% Actualmente De los tumores De los países Desarrollados Y produce El 80 El 90% De los cánceres De pulmón Eso es Estadísticas De la Organización Mundial De la salud En este momento Y por eso insistimos En que Los hábitos Ya sea El tabaco El alcohol Uno potencia A la otra Y va A producir cánceres No solo del pulmón Como les decía anteriormente El cáncer de labio Es muy frecuente Por el calor Y por el cigarrillo El cáncer de lengua El cáncer de esófago Prácticamente Tenemos Demostrado Que Un alto porcentaje Es por El fumado También El cáncer de colon Y Como les decía anteriormente En la mujer En los diferentes cánceres Genitales Y Principalmente El El hábito De fumar Yo creo que es El problema De salud pública Mundial Y Que Actualmente Está afectando A los países En vías de desarrollo Y Se ha demostrado Que a partir De los 70 Y los 80 Nuestras mujeres Son las más afectadas Porque Entraron Al hábito De fumar Y muchas veces Doctor Y perdón que lo interrumpa Muchas veces también Porque ser esa fumadora pasiva ¿Verdad? Que es su compañero El que fuma Y muchas veces Por estar a la par Se han comprobado casos también Exactamente El fumador pasivo Aparte del Smog Y el ambiente De todos los carcinogénicos Que estamos Recibiendo El fumador pasivo Pero si queda claro Que a partir De la época De los 80 Donde la mujer Adquiere independencia Fuma exactamente Igual O más Que el hombre Actualmente Y eso se ve Sobre todo En países En vías de desarrollo Doctor ¿Considera usted Que a raíz En consecuencia De la nueva ley Antitabaco En ciertos lugares públicos ¿Se puede haber Un impacto En la salud pública En la incidencia De casos De cáncer Pulmonar? Esperamos que sí Yo creo que Con esta ley De no fumado En sitios públicos Incluso ya Hasta en la calle Ya no se puede fumar Si vamos Veremos un impacto En unos 10 años Que es lo esperable Estadísticamente Esperamos que sí Doctor Y también me surge Otra inquietud Porque hablábamos Del cáncer de cervix Por ejemplo En las mujeres La importancia Del Papa Nicolau Pero ¿Qué pasa también Con los hombres? Porque a veces He observado Familiares y demás Que cuesta el examen De la próstata ¿Verdad? Y el cáncer de próstata Pues también es una incidencia Aunque no tan alto Pero sí se presenta Sí, actualmente El cáncer de próstata Ocupa un lugar Muy importante En Costa Rica En nuestra incidencia Y cada día Y cada día Este tema Es simplemente educación Pasa por El alfabetizar Y construir Un mundo mejor Donde La educación Sea la base De nuestros días Entender Que ir al médico Es Primordial Para estar sano Y no Cuando aparezca La enfermedad Ir a Tratarnos Yo creo que eso Es parte De la educación Que tenemos que recibir Pronto Sí Y sería Importante ¿Verdad Pablo? También como Yo no sé si tenés Alguna inquietud Por ahí No, adelante Adelante Para intervenir Yo porque sí Me gustaría doctor Como usted ha mencionado Mucho de la prevención De cuidarnos De hacer ejercicio Diario De la alimentación Pero a veces Las fritangas Están En cada esquina ¿Verdad? En cualquier sodita Algún antojito Por ahí Sería importante Como recapitular Y esas recomendaciones Que usted nos daba Sí Dentro de los Factores De prevención Tenemos Que la obesidad Junto con La falta de ejercicio Van a Se ha demostrado Que producen Cáncer de colon Y Otros tipos de cáncer Que son Muy importantes El El hecho De El ejercicio Físico Y no el sedentarismo Van a conllevar Otras enfermedades De la hipertensión La diabetes Se van sumando Al deterioro De la calidad de vida Y se suman A las enfermedades Cancelosas Bueno Bueno o sea Definitivamente Doctor Lo que sabemos En cuanto al cáncer Con usted todavía más Pero en general Se sabe una gota Y se ignora El océano entero ¿Verdad? En cuanto a factores De riesgo Por esto No dudo que En cuanto a tratamiento Y una buena asistencia Para las personas Que lo padecen Estamos más que sobrado Y en buenas manos Muchísimas Muchísimas gracias Por acompañarnos El día de hoy Por estar con nosotros Informarnos A nosotros Y a toda la gente En sus casas De verdad Le agradezco mucho Personalmente A ustedes Y esperamos Que nos vuelva a acompañar Porque Pablo Todavía quedaron ahí Apenas fue como una pincelada Hay que profundizar más Doctor Y gracias por su gentileza Sí Como recomendaciones Finales La Organización Mundial De la Salud Hace sobre todo Un régimen alimentario Saludable Una reducción Del consumo de alcohol Disminución De las exposiciones Ocupacionales Ambientales Carcinogénicas La inmunización Sabemos que la hepatitis B y C Produce cáncer de hígado Evitar la exposición Al sol Que es un tema Muy amplio Para cáncer de piel Y La educación sanitaria Que es lo que Estábamos hablando Lo más importante Siempre El tema De la salud Va de la mano Con la educación No perder El punto de vista Así es Así es Definitivamente Que es un tema Que se las trae Pero bueno Muchísimas gracias A ambos A ustedes En sus casas Por acompañarnos Recuerde Nos pueden buscar En Facebook A través de la dirección De vivir mejor Muchísimas gracias Y nos vemos La próxima semana Así es Los esperamos La próxima semana Y esperamos Que también Nos hagas Estas sugerencias Para mejorar Cada día Nuestro programa Hasta la próxima La próxima Gracias por ver el video.